¡Vamos! Sí, eso fue gracias a Dios, a mi papá por el entrenamiento y así. Sí, desde ayer yo estaba esperando para sacarles ahí en el primer repecho que había. ¿Qué pensó? ¿Nada más atacó o volvió a ir a la semana? Yo ataqué ahí por casi media cuesta y después yo ya viendo para atrás por si venía otra para ir respirando y volverla a sacar. ¿Qué significa ser doble campeón nacional? Eso significa mucho, uno está muy feliz. ¿Y a quién le dedica la victoria? A mi papá. Feliz día. Feliz día. Muy importante porque sé que me he preparado demasiado bien para Juegos Nacionales. ¿Qué le pareció el recorrido ayer? Bastante exigente, un plano falso bastante duro, pero gracias a Dios pudimos lograr la segunda posición. ¿Y hoy cómo plantearon la carrera, verdad? Porque al final en los últimos 100 metros se le viene el corredor de Panmares y usted por más que quiso no pudo rematarlo, verdad? Sí, queríamos fugarnos con un amigo, pero no se dio, entonces decidimos irnos al sprint, pero no se pudo. Sebastián, para usted que viene empezando en el ciclismo, esto lo motiva indudablemente, verdad? Sí. Trabajamos mi equipo y yo, para lograr alcanzar al de San José, que se nos fue en punta. Hablemos un poco del recorrido, para usted, ¿qué fue lo más difícil? La última parte, había mucho ascenso. ¿Y en qué momento decidí partir ya para hacia la meta? Partí donde los compañeros aflojaron un poco, decidí partir, fue un trabajo de mi equipo que me ayudó mucho para lograr ser campeón nacional. ¿Se imaginaba hoy llegar a ser campeón nacional? Si lo habíamos planeado varios tiempos, gracias a mi entrenador Garita, Gamboa y Nieves Carrasco, que me ayudaron a mejorar un montón. Y al comité de deportes que nos prestaron instalaciones y Axipal. Bueno, sí, nos jugamos desde la primera vuelta y creo que eso nos empezó a pasar factura en la segunda vuelta. Luego le dije a Isa que me ayudara, Isa ya no, estaba igual que a mí, ya no dábamos, no teníamos ni una gota de agua. Los labios súper secos, las piernas venían ya empezando a fallar y luego ahí vi que ya no, de verdad ya no daba y subí un poco el paso y ya empezó a quedarse y aproveché para venirme. Esos últimos 100 metros ya se vino solitario y le dio chance hasta para celebrar, ¿verdad? Sí, así es, dedicándole el feliz día a mi papá, que la verdad son nueve años de que no está conmigo y yo estoy con él, pero siempre le dimos lo mejor y esto es para el Iberia y todo el cantón. ¿Y ahora qué viene? ¿Juegos Nacionales? Sí, ahora es Juegos Nacionales y creo que ya estamos bien, se hará afilar un poco más y así llegar bien a Juegos. Tres juveniles masculinos acá en el cantón de Pérez Celedona, viene el cierre entonces, luego de tres vueltas, en este caso concluye el hombre de San Ramón en la primera posición y por ahí entonces el grupo completo ingresa como se presaqueaba de los más de 70 competidores quienes pues entonces han tenido actividad. Sí, primero que todo quiero agradecerle a Dios, a mis patrocinadores y a ustedes por la oportunidad y sí, desde la primera vuelta, estábamos tratando de estar bien colocados y ver los puntos estratégicos del circuito para estar atentos a ver dónde podían armarse ataques y cosas así. Hablemos de esos últimos metros porque sacó una luz y José Pablo y Luis no pudieron llegarle. Sí, veníamos a un ritmo muy alto, estaba esperando ataques pero al final cuando faltaban unos 800 metros, yo vi que ellos no reaccionaron, entonces decidí salirles de atrás, ya contó hacia la meta y ya cuando había sacado uno de ellos y gracias a Dios se me dio. Michael, hablemos un poco porque ayer logró el podio en la crono y ya hoy logró un título, el primero para usted. Sí, claro, gracias a Dios, la verdad esto para mí es un sueño, jamás creí ganar esto y también quiero dedicárselo a mi papá ya que hoy es el día de los padres y él sin él yo no podría estar aquí tampoco, que es mi gran apoyo y gracias a Dios, hoy fue un buen día. Por acá su título de campeona, fuertes abrazos entre ellos, ahí tomamos la foto, San Ramón. El señor entrenador le hace la imposición de esta preciosa suéter que lo acredita como el campeón 2017, categoría prejuvenil masculino, también le vamos a entregar su título. Ahí lo tenemos entonces, ahora sí.